Esta es la ruta para obtener el artefacto del ingenio en Ark en el mapa de Iceland. Esta cueva inicia en 45.8-89.8. Sigue este túnel hasta 46.85. Aquí serás atacado por múltiples criaturas marinas, por lo cual un bacilosaurio será una gran opción para evitar ser desmontado por ánguilas o medusas. Llegaremos a una intercepción en 45.82. Seguiremos derecho por este camino. Al final miraremos abajo donde veremos un orificio en el suelo. Aquí nos esperan muchas más criaturas, incluyendo alfas. Deberás ingresar y seguir el camino. Al fondo encontrarás el artefacto. Para salir deberás volver por el mismo camino y seguirme para más contenido.